Así es, ya son más de dos décadas de trayectoria musical, un dúo de hermanos muy querido en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Pasamos ahora con Pimpinela, Argentina. Lucía, Joaquín, ¡qué bien! Un gusto tenerles en Primer Impacto. Bueno, igualmente. Muchas gracias, un placer nuestro, por supuesto. Lucía, ¿en qué parte de tu casa estás ahora mismo? Mi espacio donde está el living comedor, donde nos sentamos en los sillones a conversar, a charlar, con mucho ventanal. Bueno, aquí en mi casa. ¿Y Joaquín? Esta parte de atrás mío, que es más íntima, es donde yo compongo a la noche. Es el lugar que tiene más clima de la casa para dejar volar la imaginación y que salgan las canciones. Cuéntame un poquito cómo han llevado esta cuarentena, esta pandemia, que sabemos también que ha sido muy complicada para Argentina. Nuestra madre, por ejemplo, falleció el 12 de enero. Me ha sentido pésame, ¿eh? Y ahora valoramos mucho que haya podido, haber podido estar con ella y ella con nosotros ahí, porque a partir de marzo no hubiera podido estar, ¿me entiendes? Tanta gente que en el mundo no ha podido ver a sus mayores, a su gente querida, porque pasaban a la parte de internación y ya no era permitido verlos. Entonces, eso es lo que más me conmovió, sin duda alguna. Pero la industria de la música no se ha detenido, los lanzamientos de temas continúan y ustedes no han sido la excepción. Están lanzando ahora este tema que se llama Payaso. Payaso, yo creía en ti, eras un fracaso. Bueno, son canciones que nacieron en pandemia, así que Payaso sale como otra historia, una historia de ese engaño de una mujer que termina una relación con un payaso. En este caso, Lucía te cuenta de Diego Oliveira, que es un actor argentino que queremos mucho, que hizo de mí esta vez. Lucía, Joaquín, mucha gente se pregunta cómo dos hermanos pueden cantar temas de amor y desamor. ¿Cuál es la clave? Nosotros en las canciones jugamos a ser muchos personajes. Si tuviéramos que cantar solamente canciones que pueden cantar dos hermanos, se limitaría muchísimo. Joaquín, tú que eres cantautor, ¿cómo tú te sientes cuando un cantante urbano como Bad Bunny recibe el galardón a compositor del año por ASCAP? Yo realmente conozco muy poco de su música, no es la música que a mí me representa y me encanta, me gusta mucho el reggaetón y me gustan otras músicas, por supuesto, las que están bien hechas. A mí me cuesta, yo te digo, juzgar o criticar o negar algo que la gente sigue. Pero yo te digo, no voy a juzgar ni a ASCAP ni a él porque hagan algo que no me guste. Lucía, Joaquín, gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ti y a toda la gente de Estados Unidos de Primer Impacto y a todos. Un beso muy, muy grande para todos. Gracias. Cuídense. Chao. Hasta pronto. Yo soy Tony de Andradez. Continuamos con Primer Impacto.